Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial, Lucas quien les habla aquí y bueno, voy a hacer este segundo video sobre Cutie para hacer el boicot a Netflix porque esta película claramente promueve la explotación sexual infantil y promueve la pedofilia así que antes de empezar con el tema, primero pedir disculpas porque el último directo me salió mal lo tuve que borrar, primero tuve problemas técnicos y luego como no tenía pensado dejar entrar a hablar a nadie, no por malo sino porque no lo tenía pensado porque tenía mucha información preparado igual dejé de entrar a hablar unos amigos y bueno, la discusión se acaloró pero nada grave discusión acalorada de estos temas que te tocan la sangre y bueno, terminé saliendo intempestivamente porque tuve muchísimos problemas técnicos y eso y ya estaba cansado, entonces les pido disculpas públicas a Crónicas, a Emilio Pérez, a André del canal Tomá la Cara, a Dragón Rojo que nadie te quiso ignorar Dragón Rojo, no te estaban dando bien el dispositivo, no nos escuchabas y no te escuchamos y a Juan Manuel Soto Guerrero que lo que dijiste no salió nada al aire porque tuvo un problema con el Google Meet en el cual hago las videollamadas para sumar a los directos y me expulsó y no salió en la emisión lo que dijiste, igual esa emisión está borrada y bueno, haciendo esta aclaración ahora vamos a pasar a lo siguiente que es a esta aplicación del Trueke, Trueke que es, que formo parte como recursos, relaciones públicas más que nada y bueno, de que se trata esta aplicación que se llama Trueke, T-R-O-O-K-E como ven en la pantalla y ahora voy a compartir en la pantalla obviamente, navegador web y voy a sacar mi fotito y mi nombre y bueno aquí está Trueke, que es esta aplicación para que le saques jugo a tus cosas, te descargas la aplicación de Google Store, subís a tu baulera virtual las cosas que vos quieras trocar que tengas en tu casa, pueden ser cosas que quieras vender y no las estés pudiendo vender cosas que quieras trocar o tengas en desusos y entonces podés llenar tu baulera virtual fijarte también que productos se subieron a la aplicación y si alguno te sirve y lo podés trocar, además te podés fijar la distancia por geo localización mientras ayudas al medio ambiente y además en esta aplicación te permitimos hacer donaciones directas a unas fundaciones que tengan necesidades como libros, aparatos, cosas para niños, fundaciones pequeñas con necesidades que podés donar las cosas que también podés trocar, vos elegís. con Trueke sacales jugo a tus cosas, mientras más objetos subas a tu baulera más poder de Trueke vas a tener y bueno además ayudas a la ecología Trueke.ar es la landing page, está en la descripción de este vídeo y la podés descargar de Google Store y en breves días desde iOS y bueno ahora aquí estamos en el canal Paz Mundial y ustedes saben el último vídeo que hice fue el de Cuties, de Wappies o de Netflix hace cuatro días y ahora sigo con la continuación porque hay más información como lo prometí. primero vamos a decir qué es la pedofilia, la pedofilia es la atracción sexual de una persona adulta hacia niños, niñas de su mismo o distinto sexo, se considera que la pedofilia es una perversión o una desviación sexual y los únicos que se pueden alegrar cuando sacan películas como estas que en teoría intentan hacer una crítica a la hipersexualización infantil y terminan haciendo explotación sexual de menores y además promoviendo la pedofilia, hay una asociación que quiere legalizar la pedofilia se llama MAP y está en varios países del mundo y esta quiere que la pedofilia en vez de ser vista como una perversión sexual que sea vista como una orientación sexual y bueno desde Netflix, desde las charlas TED se intentó hacer lobby a favor de esto con una charla que tuvieron que sacar por las quejas de la comunidad y también desde esta asociación que a veces por ahí tenga poder para buscar que se saquen ciertas leyes controversiales como en Estados Unidos querían sacar una ley en California para bajar las penas a los pedófilos, que tengan relaciones orales o anales con menores de entre 10 años de diferencia, que no sean penados si hay consentimiento, se intenta bajar de la edad de consentimiento en varios países, por ejemplo en Francia donde esta película Cuties fue grabada, obviamente como te puedo decir que la edad de consentimiento es 15 años y una propuesta de ley que se quería cambiar a 13 no se dejó, sigue en 15 y justamente esta película sale en medio de toda esta controversia cuando las protagonistas no llegan a los 15 años, con suerte llegarán a los 14, hoy en día la actriz principal de Cuties tiene 14 años según lo que dice internet, pero no podemos saber si es verdad porque siempre se miente y se sube la edad, pero bueno, en Francia es ilegal, en Estados Unidos es ilegal, en Argentina si tenés 14 años y tenés consentimiento para hacer estas películas no sería ilegal, pero ahora vamos a ver que en ciertos estados de Arizona si esto sería ilegal, entonces bueno, después de explicarte un poco por qué es la pedofilia, cuál es el lobby pedófilo que solo puede festejar cuando se sacan este tipo de películas, ahora te voy a pasar este video donde un abogado penalista en Estados Unidos, en Arizona, te va a explicar cómo funciona la ley de Arizona y de los diferentes estados de Estados Unidos, ya que todos funcionan muy similar con respecto a la explotación sexual infantil y a la pedofilia, así que vamos con el video. ¿Qué es lo que hace este video? ¿Qué es lo que se dice que es el problema de la violencia o el panelista? ¿Qué es lo que lo hacen que las cosas comunes a la violencia si son las Killeres de la violencia, lo que hace el lo que dice? En Arizona tenemos una estatutica de 133552, y se ve como este, y vas a ver que aquí nos dice que estamos hablando de commercial sexual exploitation de a minor, así como commercial sexual exploitation de a minor. And as we go through some of these, you're going to see that at the very top, it says here that a person commits sexual exploitation of a minor by knowingly, and here's point number one, using, employing, inducing, or coercing a minor to engage in or assist others to engage in exploitive, exhibition, or other sexual conduct for the purposes of producing any visual depiction or live act depicting such conduct. We're talking about, in that one, specifically, sex conduct. The other one, under part two, is even more appropriate. I think it's even more applicable. We're talking about the areola or the nipple of the female breast being exposed for financial or commercial gain. So, in part one, we're talking about sexual conduct. In part two, we're talking about imagery. If they're producing... Acá voy a hacer una pausa porque en el minuto 20 se puede ver el pezón, la aureola, de una supuesta menor. No podemos saber con cómo se dice certeza la edad, pero se ve. Y se ve que las chicas, que son también menores, están viendo ese pezón a través de un celular. Después, en el minuto 40, vemos como una de las protagonistas le pega a otra de las protagonistas en las tetas. En una pelea, sus golpes que tienen son específicamente a los senos de esa chica. Y se los toca. Vemos varias veces que las chicas se tocan el trasero entre ellas. Y ni que hablar las charlas sexuales de qué grande es el tamaño de los chicos. De qué pasa cuando están viendo pornografía en los baños. Cuando a la protagonista le tiran agua a la familia para exorcizarla. Y aparecen paños menores mojados bailando. Cuando le bajan los pantalones en público y queda en ropa interior y se le ve las nalgas. Y todos los planos obscenos y horrorosos de los bailes que hay a la entrepierna, a las piernas, a las nalgas. Y ni que hablar de la conducta de ponerse un dedo en la boca imitando seducir con el sexo oral. Entonces, estas chicas no tienen 15 años. En Francia todo esto debería ser ilegal. Y en Estados Unidos también. Porque la ley en Estados Unidos es arriba de los 16. Y en Francia, arriba de los 15 que pueden hacer este tipo de cosas. Usando la imagen para expulsar la espalda o el niple de la espalda femenina para ganar financiero o comercial. Eso es comportamiento criminalizado. Número tres. Permite a un minero de ser. Bola de ser. Bola de ser. Bola de ser. Bola de ser. Abra Foro. Bola de ser. ¿Conella de ser. Es también vais a ser criminal business. So, estamos criminalizando el porta o guardia que les sus hijos aät Sheán. Se potlenSi. Estamos hablando de también. Trafficking. So, si esto está diciendo, Que el major enterprise es, Traficiendo niños matrimonios de unazampina o nuestro anujer. to another that could open them up to some criminal culpability there so you can see here all of this is just by this statute itself if you if you believe that the conduct that netflix put out there with these young girls twerking and showing their breasts and showing their crotch and their buttocks and all sorts of things if you think that that fits this statute you can make you can be the judge of that case you don't need a lawyer to tell you whether that matches or not if you using employing persuading enticing inducing bueno ahí está suficientemente claro lo que dice este abogado pueden buscar este video después les voy a dejar todos los datos en la descripción en el rr law group y el título is the cuties netflix movie legal y child pornography criminal defense lawyer analyze and lo analiza un abogado en defensa criminal lo analiza y bueno ahí está el vídeo que lo justamente te deja vos en eeuu catalogarlo como eso no y esperen un segundo y en argentina si bien con que aquí es 14 años prácticamente para el grouping es 18 años y esta película podría entrar en grouping pero no creo que alguien de argentina ni que nada legal se haga lo único que va a importar es boicotear a netflix netflix perdió mucha plata a culpa de esta película perdió muchos suscriptores entonces netflix sigue defendiendo la película pero bueno voy aquí a decirte que la pornografía infantil y grumen en argentina como es la explotación sexual infantil es una gravísima violación a los derechos fundamentales y la pornografía infantil es una de sus manifestaciones ya que la constituyen imagen de abuso sexual a niños niñas y adolescentes en argentina específicamente es delito financiar ofrecer comercializar publicar facilitar divulgar o distribuir cualquier medio de imágenes de niños niñas y adolescentes en actividades sexuales explícitas o representando sus genitales con fines sexuales la tendencia de este material por su compara su comercial para su comercialización también es su delito también es delito la organización de espectáculos sexuales en los que participen los niños niñas o adolescentes o bien facilite facilitar el acceso a niños niñas y adolescentes a espectáculos sexuales y material pornográfico en la película se las hace a las actrices actuar de que están viendo pornografía por celulares en una o dos ocasiones después el delito de grooming el delito de grooming lo comete quien acosa un niño niña o adolescente menor de 18 mediante el uso de internet con fines sexuales aquí está este casting se hizo la mayoría por internet no sé no ha habido un acoso pero bueno ha habido una manipulación para que los padres las madres y los adolescentes que actuaron en esta película terminen haciendo esto en ocasiones puedo estar relacionado con la pornografía infantil es un proceso que establece un vínculo de confianza previo con el menor y un control emocional basado en la manipulación y engaños incluso chantaje con el objetivo de obtener material de contenido sexual del menor y en muchos casos puede derivar en la concreción de un encuentro y esto es más o menos lo que dice la ley argentina a rasgos a como se dice bueno muy por arriba no es muy superficialmente sobre el tema pero uno ya puede sacar hacer el criterio de que esta película como te dije además de los bailes sexuales en el minuto 59 hay uno muy obsceno antes también se tocan la cola mientras bailan las poses incitan a meterse las manos entre entre piernas y el problema de esta película como dije la crítica social puede ser buena si se hubiera hecho de otra forma de esta forma es hacer todo lo contrario porque porque yo creo que la gente enferma de pedofilia no que tienen esa enfermedad con esto se excita y está promoviendo está promoviendo con con esta película que obviamente yo no quiero mostrar imágenes ni nada de eso porque no no viene al caso pero bueno ya mostré un poco de imágenes en el vídeo anterior y en este te dije los minutos exactos donde podés ver cosas aberrantes también lo podés ver en las guías parentales de imbd que hay de esta película te advierten de todas estas escenas además que hay las niñas son mal habladas violentas todo un conjunto de que hace inapropiado en realidad a menores de edad hacerlos actuar de esa forma y de ninguna forma esas actrices tienen más de 16 15 años como corresponde en la mayoría de los países en argentina están exentos si fuera 13 años pero bueno encima lo peor que con esto se está politizando las cosas hay opiniones a favor tanto de de la derecha tanto de eeuu y de ciertos artistas de todo lo que es la rama liberal y la rama de la derecha que bueno republicanos y demócratas por así decirlo en eeuu se están peleando y haciendo política en eeuu hay un senador que dicen que hay que investigar a netflix porque netflix puede ser culpable por distribuir ahora en las empresas de internet no quedan exentas que te vendan el servicio de internet pero la productora el productor perdón la directora y netflix y tanto los padres los protagonistas si hiciera algo podrían meterse en problemas ojalá se empiecen las investigaciones se está viendo desde que el de investigar todo esto no es justamente la película lamentablemente la controversia salió bien salió bien porque con esta controversia tuvieron éxito en eeuu en el tema de que la película sea vista está en quinto o cuarto lugar si netflix no están mintiendo no en eeuu está entre las cuatro o cinco más vistas de estos últimos días es una película que se estrenó la semana pasada prácticamente y bueno está generando esta polémica pero yo tengo que advertir que por eso que no hay que darle dinero a estas plataformas como netflix que no tienen moral que siguen defendiendo hasta el día de hoy esta película y a todos los artistas que defienden esta película no tienen moral no tienen ética son depravados y por más que algunos por ahí no sé no puede haber ingenuidad en esta película con esos planos con la promoción con el marketing con la defensa con la forma que no puede haber ingenuidad y estupidez solamente hay ganas o de de transgredir para tener rating y generar polémica que puede ser lo que creo yo o si soy mal pensado también interés de promover la pedofilia y soy mal pensado porque en la plataforma donde le dieron un premio justamente en sandans antes de que netflix el agarre el cofundador de sandans el año pasado fue sentenciado y el mismo declaró haberse abusado de menores y en netflix también hubo ejecutivos acusados de asalto sexual a mayores y esto de acoso está está en todos lados y el casting y la forma en que en que el director hizo las cosas también puede generar polémica porque tiene material de 650 menores bailando no sabemos de qué formas y hasta hay sospechas se sospecha de que acusó a dos porque dicen que acusado a abusados de esas menores pero no se puede confirmar dentro del casting hay dos denuncias de las 650 chicas que quisieron casting hacia el productor supuestamente no creo que sea verdad pero bueno no lo voy a decir por seguir me puede corroborar esa esa data pero esto está la verdad que para hacer un boicot a netflix es la única forma perdiendo dinero que lo van a entender si bien netflix con la pandemia ganó mucha plata y se suscribió muchísima gente durante la cuarentena y la pandemia ha perdido y bajado sus acciones desde que empezó la campaña cancel netflix el hashtag cancel netflix que está generando tanto daño a toda esta gente entonces la crítica acá ha salido para el lado contrario yo entiendo que parece una biografía casi de la niñez de la directora que sufrió la poligamia de su padre por las creencias de su país senegal en el ámbito musulmán y bueno pero también hay cosas raras de esta directora por ejemplo cuando le preguntan a sangro que es el productor aquí en esta en varieti donde se sigue defendiendo a esta en este portal a esta película cuando le preguntaron por cómo fue el casting de la fatia yusuf abdilai y dice el proceso el proceso fue una saga y estuvieron seis meses viendo chicas sólo seis meses así que dudo que tuviera 14 años cuando le dieron el casting a fatia y al final la encontraron y y bueno hay vídeo hay un vídeo en internet de cómo se mandaban parte del casting por vídeo las chicas bailaban cantaban y hablaban y bueno hubo 650 candidatas y después algo que dice que me por eso me parece raro lo de la lo de la directora no que dice que tuvo una relación íntima con las chicas o sea intimidad y estaba al mismo nivel que ellas sabemos que habla como una niña se comporta como una niña y eso para una persona adulto para llamar la atención no sea cosa que bueno pero no quiero ser mal pensado pero que no puedo no ser mal pensado de esta gente cuando ya es la segunda vez que ponen a menores desnudos delante de las cámaras en esta película minuto 20 se ve un pezón y bueno después se ven menores actuando escenas indecentes que no deberían estar permitidas ser actuadas para la edad que tienen debería estar prohibido en cualquier lugar del mundo pero bueno es el mundo en que vivimos no donde todo es negocio todo transgredir y además siempre hay lobbies que terminan financiando y en el sandans film festival que es a donde le dieron el premio el cofundador cofundador se declara culpable de asalto sexual de una menor a filmmaker who co-founded the sound and film festival con producer of of cambo oscar winning movie 1980 pled guilty tuesdays sexual abuse of a child sterling van wegener de 71 años o sea se declaró culpable entonces este tipo mientras le están dando el premio en seguro que sigue los premios de sandans porque él fue el cofundador y si vio la película anda saber con esos planos fueron hechos a medida de gente como él porque con esos planos pueden satisfacer sus deseos más perversos en su mente porque esos planos sexualizados de menores que las dos protagonistas tienen además los labios muy grandes y se los enfocan todo el tiempo es porque el labio de la mujer es una parte muy sexual y del hombre también aunque no lo crean los labios de la cara de la boca en la boca sexual y la cara es sexual entonces nada él se declaró culpable y esto ya lo dije y son muchas suspicacias y netflix hasta el día de hoy sigue defendiendo cuties se retractó por lo que les dije el vídeo pasado ya saben cuando hicieron el banner y además hicieron el trailer la gente se quejó y netflix salió defender diciendo que el banner no representa no representa la película mentira el banner es mucho menos fuerte que la película lo representa tranquilamente están mintiendo y lo saben muy bien lo saben muy bien que están mintiendo porque no no se puede esconder semejante mentira no se puede no se puede no puedes mentir a la gente descaradamente y pensar que nadie se va a dar cuenta de tu mentira descarada porque es obvio es obvio lo que pasa es obvio lo que pasa en estos momentos cuando vemos que netflix sigue defendiendo a esta película que bueno ahora no me está cargando el internet lo que quiero buscar pero bueno en fin netflix sigue defendiendo la película que uti se lanzó un llamamiento a boicotear netflix que yo lo sigo haciendo y bueno netflix la defiende la directora también necesitamos proteger a nuestros niños y esto no es o sea cuties sigue siendo protegida y bueno vemos que netflix dice que es la quinta película netflix de cuties top 5 netflix y las críticas de los especialistas son decentes y buenas aprueban esto entonces acá te dicen que la película está quinta en netflix en los charts que eso puede estar manipulado acá hace cuatro horas sigue estando quinta y netflix la defiende entonces nos mintió con el póster que pidió disculpas y todo el mundo sabe que netflix pidió disculpas después te dicen que el póster no representa la película minuto 20 seno de una menor minuto 40 una una menor golpeándole en los senos a otra menor y agarrándose los prácticamente minuto 40 que más era bueno minuto 40 creo que es cuando o no me acuerdo cuando a la protagonista le tiran los familiares agua y la enfocan toda bailando sexy que le rebotan los senos inclusive de una manera sugestiva en la pantalla se le moja toda la ropa y se la pone en ropa interior y hace movimientos sexys y hace twitter y como si el demonio lo estuviera exorcizando te dice spoiler pero esta película no importa no me importa el spoiler disculpa que no te avise disculpa disculpa porque me hace a criticar el spoiler de esto más pero hay spoiler en serio spoiler no no se puede pensar esas cosas y hay que actuar con ética yo nunca le pagué a netflix no tengo netflix y aconsejo a la gente que no tenga ese tipo de no le dé dinero ese tipo de plataformas como no sé tantas otras que deberíamos dejar de darle el dinero porque se cagan en todo no tienen moral no tienen ética hacen todo lo contrario a lo que predican y sólo quieren transgredir y que las películas sean vistas no pero bueno esto es lo que está pasando esto es lo que les digo lo dejo aquí y traten de boicotear a netflix y te gustó esta información bueno compartir a difundir a difundir boicot a netflix y no sólo eso súmate a este canal para que puedas expresarte por la paz lo que vos creas necesario te esperamos vos sos necesario para que se logre la paz en el mundo hasta la próxima me despido un abrazo y que descansen